La zona del premio Naranjas con Arte que además es la segunda edición del premio ¿Qué supone esto para tu carrera? Bueno, de entrada una motivación para seguir trabajando y positivo a todos los niveles por la difusión, por la dotación económica con el tema de la adquisición, contenta Además es un proyecto Naranjas con Arte muy experimental que coge a puestas cada su colección pero también hace cajas con artistas ¿Tú vas a hacer una caja? Pues de momento no lo sé todavía porque al final ayer no he tenido mucho tiempo de ver a la persona que da el premio porque se tendría que ir de viaje pero bueno, es una posibilidad He visto tu obra y parece como lo que es la tela del lienzo, de la pintura, gastada y enrollada ¿Es exactamente eso? No, en realidad es un trabajo sobre papel es pintura acrílica sobre papel y sobre todo, bueno, consiste esta línea de trabajo consiste en crear una imagen que una vez que se dobla pues desaparece y en esa desaparición aparece también la parte de atrás del soporte entonces es una convivencia entre un poco la ausencia de una imagen inicial y la presencia de una nueva imagen Recuerda en cierta manera a Guillermo Mora a sus trabajos con pintura ¿Es una reflexión sobre la pintura? ¿O es más sobre la imagen? Es una reflexión más sobre la imagen sobre la imagen y sí que es verdad que en esta línea de trabajo es sobre la imagen y en otros proyectos que tengo que se han visto en otras ferias es más sobre los materiales de embalaje los soportes de almacenamiento de obras etcétera ¿Has trabajado con más soportes anteriormente? ¿Con escultura, instalación? Sí, 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 hago instalación hago fotografía, algo de vídeo también ¿Y esto va a abrir camino a un nuevo proyecto? ¿A una nueva idea sobre la que reflexiona esta obra? Bueno, en realidad es parte ya de un proyecto ya iniciado y espero que sí que dé lugar a otras cosas nuevas ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la galería? Pues llevo ya un año y medio o dos ¿Has trabajado con más galerías? Sí, trabajo con Gemma Llamazares en Asturias y con Agustina Ferreira en Puerto Rico ¿Y qué opinas del mercado del arte y el valor a las otras de Ángeles? Bueno, ahora mismo es un tema un poco Crucial Un poco delicado Realmente la cosa bueno, lo que estamos todos, ¿no? está realmente muy parada sí que hay iniciativas como estos premios, por ejemplo de coleccionistas que le dan premios hay residencias bueno, cosas que hacen que todos podamos seguir trabajando galeristas, artistas Además, me alegra porque eres una artista mujer hay muy poca presencia en arte y en todas las grandes experiencias ¿Qué supone? ¿Pero es que hay que seguir por ese camino de cada vez que haya más presencia? Hombre, desde luego, claro que es una cosa también muy evidente que la presencia de la mujer artista pues está un poco de capa caída no es que tampoco nunca haya estado muy en alta pero es verdad que hay una presencia pues mucho más masculina en ferias, en galerías, en concursos ¿Qué otros proyectos tienes para el futuro? Bueno, pues participo ahora en alguna feria más tanto con Ramón como con Agustina Ferreira y en alguna colectiva tengo también algún proyecto para este año de exposición individual pues sí, ya O sea, me tienes lleno Sí, 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 con cesta Pues muchas gracias A vosotros Gracias Viene a buena Gracias, muchas gracias Muchas gracias